Eres alabado, eres exaltado Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy Te cantamos, Dios, en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualar, eres invencible No tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo aquí No me falta, no me falta nada Si te tengo aquí No me falta, no me falta, no me falta Junto Eres alabado, eres exaltado Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy Te cantamos, Dios, en adoración Dios sin parar, Dios sin parar Dios sin parar, Dios de imposibles Dios sin parar, Dios sin parar, Dios de imposible Y no tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control Yo no tengo amor, que en mi corazón tú tienes el control No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Y una vez más Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me falta nada, si me falta nada, si me tengo a ti